Son orgullo mío y tuyo, son leonas, garra, lucha y corazón. Son orgullo mío y tuyo, son leonas, garra, lucha y corazón. Son leonas, mis campeonas, embajadoras del esfuerzo y la unión. Símbolo pioneras, sueño hecho realidad, rugen por el mundo, que en equipo somos más. Con hambre de gloria, sin perder la humildad, defienden, devoran, ganan que las quieras más. Son orgullo mío y tuyo, son leonas, garra, lucha y corazón. Son orgullo mío y tuyo, son leonas, garra, lucha y corazón. Son leonas, mis campeonas, embajadoras del esfuerzo y la unión. Son orgullo mío y tuyo, son leonas, garra, lucha y corazón. Son leonas, mis campeonas, embajadoras del esfuerzo y la unión.